Quiero decir que se acabó, la cosa ahora empezó Quiero decir que se acabó, Repi y Ola ya llegó Repi y Ola Llegó la disco, llegó la banda, llegó la hora de los que manda Repi y Ola trae su canción, con mucho estilo, con mucho flow Llegó Repi y Ola, quita su mambo, toda la banda quita tocando Repi y Ola trae su canción, con mucho estilo, con mucho flow Muevela, Muevela, Muevela Muevela Se acabó, toda hora empezó Se acabó, mi viola ya llegó Mi viola Llegó la disco, llegó la banda Llegó la hora de los que mandan Repiola trae su canción Con mucho estilo, con mucho flow Llegó Repiola que está en su mambo Toda la banda que está tocando Repiola trae su canción Con mucho estilo, con mucho flow Muevela, cola, mueve, mueve, muevela 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 ¡Suscríbete!